¿Cómo encontrar el propósito de tu vida? Día 12 Establece tu propósito Después de auto evaluarte y salir de tu zona de confort, debes decidir cuál deseas que sea el propósito de tu vida. No te preocupes si cambias en el futuro. Es importante que tengas una meta fija y trabajes para alcanzarla, incluso si la cambias más adelante mientras vas madurando. Una vez que hayas determinado tu propósito, anótalo. Colócalo en algún lugar en el que puedas leerlo todos los días para recordarte a ti mismo lo que quieres en la vida. Puedes preguntarte cada día si estás trabajando para lograr ese propósito.